Santa Rosa de Cabal Además, los que tienen el celular esta noche, hay una programación especial Los que tienen Twitter, si usted tiene Twitter, pues sencillamente usted va a mandar trinos Todos los trinos que van de esta noche, le vamos a entregar, hay un premio Según nos han comentado por acá a nuestro amigo Chucho Vamos a entregar un premio para el que más trinos esté enviando En este momento se conecta inmediatamente a través de Twitter Y entonces usted empieza a ganar premios, porque vamos a entregar premios sorpresa Para la gente que envíe los trinos, todos, así que a trabajar inmediatamente con la tecnología Los patrocinadores Oro, industria licorera de Caldas, con su producto subvertiente Vistal Romijo de Caldas y su distribuidor para la Resanalda, TMSA El doctor Rubén Darío Cardona Ramírez Gerente, de igual manera Telecafé, expresión de lo nuestro Red de Trabajo Social y Comunitario de Santa Rosa de Cabal Los patrocinadores Lata, Superinter, Supermercados que somos parte de ti Igualmente Chevrolet Caminos, El Camino Confiable, Une Telefónica de Pereira, mejor juntos Igualmente Gráfica y Real, que sacaron una lindísima presentación de la programación Estimado Jairo, ellos tienen su slogan, creemos y queremos nuestra tierra Así es, también, patrocinadores, bronce, está la gente maravillosa de líneas peregranas Calidad de transporte de su servicio, hotel y casola real, hotel y spa Las Margaritas, casa campestre, propiedad horizontal Multidrogas, el más correcto despacho de fórmulas médicas Medicamentos de la más alta calidad Estamos a nombre de la alcaldía municipal, trabajemos juntos por Santa Rosa de Cabal Carlos Eduardo Toro Ávila, alcalde municipal, gobernación de amizalado, gobernación con resultados Carlos Alberto Botero López, gobernador Evento realizado por la Sociedad de Mejoras Públicas de Santa Rosa de Cabal Norberto Gómez García, presidente Jesús Antonio Orozco Valencia, secretario Con el cinismo, unimos a los santarosanos con la recreación y el deporte Integramos la comunidad Señoras y señores Antes de dar a conocer patrocinadores de plata Les quiero contar que Señor Producciones está grabando todo Y los videos ustedes los pueden descargar de la página www.fiestasaracuario.com